Hey Hey What? Estos mods tienen algo que no me deja de perturbar Hola que tal chicos, weisss Chicos, weisss Chicos, weisss, weisss Un poderoso, hermoso, afecio Con un bonito fondo y un buen moño Video de Fabi Turu Friday Netfunky, tremendo juegazo de ritmo Que ha creado una linda comunidad Que le ha hecho rendir honor a través de Fan arts, animaciones En lo que veremos el día de hoy Mods Pero no vamos a ver cualquier tipo de mods No, 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 no El día de hoy vamos a ver quizás sean los más perturbadores e incómodos mods Que hayan estado en todo Friday Night Funky Siendo uno de ellos, como spoiler, spoiler Una de las canciones de Everywhere at the End of Time Que de hecho es una canción de un álbum completo Creo que estoy bien Cuál representa la caída a la demencia En este caso Pero no solo tenemos ese mod Sino que tenemos otros muchos, muchos más Pero no les quiero dar spoiler de cuáles son Así que bajen aquí, dejen su hermoso like Apoyando este hermoso trapecio Y denle un buen campanazo a la camp Empezamos con lo que sería el primer mod Everywhere at the End of Time Y como ya empezarán a darse cuenta El mod está como distinto Holy shit Jesus Christ Boyfriend llorando de fondo Hasta donde sé creo que hay solamente una canción por ahora Solo una canción que es la del tutorial Por el momento, pero van a seguir sacando Creo más canciones Pero hasta el momento tienen solamente la del tutorial Como es una sola canción La vamos a jugar en hard 3, 2, 1 Go Ay 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 No es tan difícil, pero sigue siendo como deprimente Ay ¿Se fijan en la cara que es como que le está dando estática? Sí Ay Ay De hecho, no me puedo dejar de concentrar en la canción Ay, 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 ay 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 Ajá Pobrecito Ay Ay Ay, 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 ay 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 La otra semana creo que son iguales Vamos a tratar de hacerla en hard Pero Lo más, lo más funny En la semana, si se fijan No está girlfriend No aparece Esto me va a costar un poco Pero no está girlfriend ¿Está en hard o está en normal? No sé si está en hard o está en normal No me suele salir tan bien nunca Nunca me suele salir tan bien esta A hacer milf en hard Solamente para que vean cómo se muere Porque no hemos visto la pantalla de muerte ¿Y por qué milf? Porque me cuesta un hueco mil Oh oh No, le hice mal de nuevo Vamos Yo no sé jugar esta bullshit Aquí hay mierda 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 En el drop El drop me sale como el huevo No te creo No te creo que pase esa parte No te creo que Se supone que tenía que morir Se supone que debía morir Lo estoy denotando Ahí está What the fuck Y continúa Que es lo más cuático Ah mira Oh se ve súper creepy No hay nada malo Pero está un poco difícil Ok ya me fui a la vez Son demasiados botones Ah Pinche horrible el juego ¿Qué es esto? ¿Alguien vio toda la serie de botones Que venía abajo? ¿Alguien vio toda la serie de botones Que venía abajo? ¿Qué carajo es eso? Dios mío tengan piedad conmigo Y aparte que el registro de botones Está como raro ¿Qué es eso? ¿Eso es spamear botones? Si debe haber un personaje Que debe estar bien pinche creepy Debe ser boyfriend ¿Cierto? Boyfriend debe estar cre... What? What? What the fuck Esto está bien pinche creepy Ok, perdí Ok, perdí Va algo bien pinche Veamos si lo puedo hacer en free Necesito saber si realmente está... ¿Cómo debe ser esta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero necesito ver la transformación Necesitamos ver Necesitamos ver todo Todo O sea, tengo que jugar bien Es que no sé jugar bien gente Termina esto rápido Por favor Termina esta guanía rápido ¿Se han fijado que la lechita tiene como... El dedito tiene sangre? Espérate, recuerdo ¿Recuerdo la primera vez que nos vimos? ¿Cómo? ¿When? 100 años 100 años ¿What? ¿Bip? No, ese no eras tú ¿Quién eras tú? ¿Era amarillo? ¿Cuál sea la razón? Regalá lo que me hiciste Ahora prepárate Ponte ready ¿Es un remix? ¿Es un remix? ¿Es un remix de la canción? Ok, necesito estar concentrado Si quiero pasarlo Esto va a doler un poco Esto va a doler un poco Ay, va a doler un poco mucho Dole Ok, esto no va a estar fácil No No puedo perder Tengo que seguir la historia Vamos 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 Oh, el rejito está pero como a las pelotas Ok, va a liberar Solo tengo una curiosidad académica De saber cómo se ve Monster En esa semana Listo, nada más Solamente eso Y listo Nos vamos Para la casa What the fuck Está bien pichaterrador Ya, estuvo bueno Estuvo bueno Tricky, tricky Funny clown Este juego Esta animación Este Madness Madness Esperemos que no estaba bien Pinche, pinche fuerte Como las otras semanas En algún lugar de nevada Eso era típico De esta animación Ay, no Recuerda a este pinche payaso horrible ¿Y en serio salió? En el Fryfake Night Funky No me destruyas con bits Así a lo tipo Ballistic No, por favor Ten pie de mí Sí No, ten pie de mí Ok, suena que Esto suena genial Esto sí suena bien No, esto va a ser más difícil De lo que pensé No, no Y la cámara se paró solo Y estaba re motivado Esta como va a ser, va a ser peor Ahora el payaso sacó la cara Lo mío Alguien me puede explicar que carajo fue eso Lo tendré que pasar en Easy No me siento bien con lo que voy a hacer Pero si no la puedo pasar en Easy, soy una desgracia Está en Easy, no puede salir mal Está en Easy, no puede salir mal Se me ha parado 3 veces en la cámara No puede salir mal Sí puede salir mal Sí puede salir mal Sí puede salir mal Tan fácil Tan fácil Yo puedo, yo puedo, yo puedo Vamos a dejar un último Había un último mod que quería jugar Estoy tan mal Este es el último mod que queda Que me lo hizo una chica Que es Sophie Que es una sub del canal Y me hizo un mod de Friday Night Funk En serio, está bien pinche bueno Mire, estoy allá atrás de fondo Está bien bonito Dice Fabito ahí Dice Fabito ahí Y está bien pinche tierno Solo mire Just look Estoy bien pinche cute Estoy bien pinche cute Yo, 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 yo Yo normalito con mi perrito Mira, está bien pinche tierno Y el perro tiene movimiento Amigos y chihuabos Vamos a dejar el video hasta acá Sin antes decirles que Vayan a la lista de reproducción De Friday Night Funk La cual tiene bonitos videos De animaciones, mods Y otras cositas Y vayan abajo en mis redes sociales Y síganme en todas Y nos veremos como siempre Hasta la próxima Perdí toda paciencia mental Con permiso No, 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 no